Son las 12 de la mañana, vamos ya camino de Murcia porque hoy es un día algo diferente. Hoy vamos a vivir el derbi desde otra óptica porque trabajamos, vamos acreditados y bueno, creemos que es también muy interesante para vosotros y aunque no sea lo de siempre, puede gustar bastante. Vais a poder verlo desde otra perspectiva, así que bueno, vamos a ello, vamos a preparar las cosas y estamos listos para el derbi. Ya hemos pasado por casa, hemos comido, nos hemos arreglado un poco y vamos ya camino del estadio. Son las 2 y cuarto, tenemos ahora reunión para ver lo que toca hacer, que nosotros lo sabemos. Más o menos lo tenemos controlado. Lo tenemos claro. Y bueno, ya estamos casi a andar en una condomina pero faltan casi 3 horas para el partido. Falta todavía mucho pero nosotros ya vamos para allá. Estamos en una condomina, ahí arriba donde lo estáis viendo está la afición del Cartagena que va entrando poco a poco. Como veis es un sitio que no es el que nos corresponde normalmente, no es donde estamos acostumbrados. Pero oye, de aquí también se ve bien el fútbol. No se ve mal, vamos a intentar contarlo también poco a poco. Vamos a ver cómo salen los jugadores del túnel de electuarios y vamos que queda poco para empezar el partido. Vamos a ver cómo salen los jugadores del partido. Bueno, 10 minutos de partido. No ha podido empezar peor la cosa. 0-1, 1-0 gana el Murcia. Gol de Berlanti, el Murcia ahora mismo ha crecido, la afición también y qué será hacer, hay que luchar. No hemos empezado todo lo metido en el partido que deberíamos pero bueno, hay mucho tiempo para reaccionar. A ver si lo consigue el equipo. A ver el tiempo. Queda un poco más de 5 minutos para el final. El Cartagena ha dado la vuelta al partido. El Cartagena ha repuntado un partido espectacular en la segunda parte de Carrera de Mollitas. A partir del minuto 15 de la segunda parte más o menos el Cartagena ha reaccionado, se ha venido de arriba, dado la vuelta al partido. Impresionante la reacción del equipo, cómo se han puesto por delante. Pero queda todavía mucho, queda todavía mucho, hay que estar tranquilos. Así que vamos a ver cómo acaba el partido. Importantísimo aguantar porque este resultado nos viene perfecto. La locura ha sido total. Ahora mismo queda un minuto para que acabe el partido. Estamos en el ascensor camino para ir a pie de campo y esto ya no se puede romper. Quedan solo dos minutos, estamos de camino, no estamos pudiendo ver el final. Vamos a ver cómo acaba el partido porque de verdad que ha sido la locura la segunda parte. ¡Fuerza! Al final del partido, al final el Cartagena ha aguantado el resultado de ese 1-2 y se lleva los tres puntos de nueva condominia. Está lloviendo, nos estamos mojando y para despedir Javi, definelo en una palabra. Yo creo que al margen de remontada, que por supuesto es lo que define el partido, reacción, el equipo, la afición vuelve a creer, vuelve a ilusionarse, tras los palos de estos últimos meses vuelve a reaccionar y a sentirse un equipo grande. Le he dicho una, ¿eh? Para mí... Reacción, yo te la he dejado en reacción. Reacción, para mí insuperable. Insuperable porque remontas, porque ganas el partido, te pones tercero, le sacas más puntos y el Bucan ha perdido, ha pinchado y nos acercamos al liderato. Así que, bueno, jornada bastante buena para el equipo al margen de su partido y, bueno, ya toca pensar en lo que viene después. Siempre las jornadas después de un derbi son algo más tranquilas, así que nada. Y vamos a ir cortando, que cada vez que estáis viendo más. Como siempre, si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Del Muro al Vinegro. ¡Gracias!